Josué Castellanos era un líder platanocultor del departamento de Arauca, era un muchacho ejemplo a seguir, Josué Castellanos hijo de colonos de una familia muy humilde, se formó, se formó profesional, era psicólogo de profesión, estudió con un sacrificio muy grande porque él era caleta, él cargaba camiones de plátano y así estudió y se capacitó y llegó a ser ese gran líder como era él para nuestro departamento, era el agricultor de plátano que siempre llevaba un paso adelante más que los otros, era la persona más organizada en su finca con la platanocultura, era la persona que tenía todas las certificaciones pertinentes para exportar, para producir semillas certificadas, para transformar el plátano, Josué Castellanos era un ejemplo para el país en la platanocultura. ¿Qué pierde la comunidad platanocultora en el departamento de Arauca y no solo los platanocultores sino la sociedad en general, los procesos sociales en general? Con la muerte de Josué Castellanos, el departamento de Arauca y el país en general pierde una persona valiosa, pierde ese líder que motivaba a los niños que estudiaran, él era el que decía que los niños eran los futuros médicos, los futuros ingenieros, los futuros doctores, eso lo decía en diciembre a los niños de su hereda. Josué era una gran persona, era una persona que tenía tiempo para atender a la persona que lo necesitara, era una persona que trabajaba con los indígenas, los enseñaba a producir plátano, con los indígenas exportaron plátano, siempre lo dije, era un ejemplo porque él miraba las soluciones, miraba cómo el gremio platanocultor surgiera en sus diferentes aspectos. El llamado que se le hace al gobierno nacional es que por favor exigirle al grupo del margen de la ley que ya paren el genocidio de los líderes sociales, nos están matando en Colombia, nos están matando en Colombia, no se puede ser líder social porque es sinónimo de muerte. Se está hablando de la paz total, señor presidente, necesitamos que ya, por favor, no sigan asesinando estos líderes, que lo único que se hace es trabajar por un departamento, por un país, por un mejor Colombia. A Josué lo amenazó las disidencias de la FARC en el 2022, recibió una llamada donde lo amenazaban, por eso la cual Josué tenía un esquema de seguridad, pero no pensamos que esas amenazas se llegaran a hacer realidad y lo mataron trabajando, trabajando con las comunidades, ahí llegaron, lo sacaron, lo asesinaron, lamentablemente.